Hey what's up guys, buenos días, tardes o buenas noches, sea cual sea la hora que me estén viendo muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más de su canal Isa Adventures miren este día ya me encuentro en el aeropuerto internacional de Cancún estoy en el área donde están todos los, bueno rentacars, ahí está Avis, Thurfty Hertz, Alamo y todos, ya cambié dinero, por cierto ustedes saben de que a todos los lugares que voy siempre me gusta cambiar dinero antes porque pues uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar y pues hay mucha gente que solo viaja con tarjetas y todo entonces es mejor, es mejor tener dinero del país donde usted está, así que en este día les voy a mostrar cómo viajar desde el aeropuerto de Cancún hacia la zona hotelera pero de forma económica porque si todos ya tienen un carro rentado o ya tienen pues un taxi o por lo menos acá en Cancún déjenme decirles de que no está permitido el Uber, no es legal si puede que haya uno que otro pero no se lo recomiendo bueno a mí así me dijeron así que yo no sé solo vi un par de vídeos y vamos a ver y vamos a aprender juntos así que si yo me equivoco en algo o la riego o me pierdo lo voy a hacer para que usted no se pierda cuando esté acá en Cancún vaya miren nomás sale de los de los carros aquí dice ADO bus autorizado yo pensaba que estaba de aquel lado pero vamos a preguntar acá a la señorita hola buenas aquí es donde están los ADO si verdad es que lo pensé que era allá en aquel lado si y los precios para perdón para saber a qué hora salen cada media hora la salida cada media hora ah perfecto vaya yo voy a la zona hotelera aunque tiene que llegar a Cancún a Cancún verdad al centro y enfrente está la parada de autobuses la 1 verdad perfecto y entonces si quiero un ticket dice mire 105 pesos me costaría si va para Playa del Carmen son 225 Tulum 340 Mérida 892 y Cozumel 475 oh chiquilá no sé dónde queda pero son 651 uy que Mérida está bien lejos de usted 5 horas 5 horas wow así que si va para Mérida y quiere un ADO casi casi mil pesos 105 verdad bueno entonces ya tenemos nuestro ticket 105 pesos si hacemos la conversión póngale que sale a 20 porque les dije que yo ya cambié pero me lo cambiaron a 19 rondémoslo para no equivocarnos tanto a 20 pesos por cada dólar si cuesta 105 ponele son 5 dólares son 5 dólares entonces bueno vámonos gente aquí vamos miren vamos por la salida 105 pesitos aquí está mi ticket y démosle gente para que no se pierdan no les voy a cortar dicen de que está al nomás salir a la derecha al fondo son alrededor de 7 u 8 minutos caminando así que ni modo vamos a tener que caminar pero así toca miren aquí está un montón de gente esperando a los que a los que vienen miren así ven entonces me dijeron de que acá es a la derecha así que yo me voy por toda la derecha salud aquí por toda la derecha y a ver qué tal miren vamos a preguntar más o menos porque aquí de esta zona siempre están los que vienen a recoger ya los que tienen transporte privado o los que ya rentaron un coche o los que van con shuttle shuttle le llaman digamos a servicio de transporte privado pero no tan privado así que aquí vamos miren aquí está ya la salida del aeropuerto y como punto de referencia para que usted no se pierda cuando salga del aeropuerto se viene todo derecho o sea a la derecha y va a llegar como por la puerta 8 ese va a ser el punto de referencia para donde va a estar esperando para el bus vámonos oh gracias excelente gracias ¿va a tomar vuelo? no no se ha salido ya gracias y llega miren aquí está como está bien gracias ya tengo aquí miren le van a ofrecer de todo chips si no tiene datos yo pues como soy de salvador tengo datos en todo latinoamérica bueno todo américa prácticamente así que aquí vamos miren o sea que aquí es la mera entrada donde todos vienen a tomar los vuelos ya aquí vienen a dejar a la gente pero nosotros vamos llegando así que hola así que miren aquí mucha gente la verdad ya todos los que van de camino y yo como que si fuera aquí un lugar bien frío no todavía con el suéter por cierto este suéter lo compré en guatemala muy bonito está pero ya me lo quito para andar representando a méxico gentes vámonos sigamos miren tenemos que llegar a la puerta número 8 como les digo y si son como unos que 7 u 8 minutos caminando así que si no tiene prisa tómelo con calma ya está en cancún relájese los buses salen cada media hora como lo dijo la señorita así que si pierden uno no se preocupen toman el otro ok ahí le dicen al del bus bueno ya no le tienen que decir nada porque van hasta cancún al centro ahí van a saber dónde se baje toda la gente ahí es que usted también se tiene que bajar así que sigamos miren aquí estamos en la puerta número 6 hasta llegar a la 8 bueno seguro vamos a ver mucha gente también ahí esperando miren y este significa adiós qué significa adiós bueno no sé pero es la marca o la línea de autobuses que viajan en todo cancún bueno por lo menos desde el aeropuerto si quiero ver hasta la zona centro sólo vamos a ver aquí me dijeron de que preguntarán pero 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 le damos efe disculpe una consulta donde sale la de o gracias bueno ya ven preguntando se llega gente aquí estamos en la puerta número 8 ya es el final y acá miren acá es donde nosotros tenemos que entrar para tomar el ad o me imagino de que quito esta gente está esperando así que vamos a preguntar está esperando usted para entrar ok así que vamos aquí está el seguridad miren ahí dice acceso restringido sólo personas autorizadas si aquí está a donde paso acá listo gracias bueno o sea no se van por la calle normal sino que tienen que entrar y dicen que al fondo donde están los de avis ahí ahí va a llegar el bus bueno bueno esta es la otra salida del aeropuerto le corte un pedacito antes porque si verdad estas camaritas cuando uno graba mucho tiempo seguido calienta miren aquí está la otra salida creo que estas son las salidas nacionales o no sé pero ahí están miren aquí pueden también comprar miren ad o aeropuerto dice es que yo por si sale de este lado aquí también lo puede comprar dice que aquí tengo que esperar nada más cuando salga bueno entonces ahí está la fila no se vayan a hacer fila no se equivoquen si ya compraron el ticket de adentro no se tienen por qué estar esperando miren hay un welcome bar aquí ve aquí empieza la fiesta bueno aquí dicen segundo paso peatonal a la izquierda o miren ahí hay un ad o ve si no me equivoco es este o sea que se vienen al fondo y si ya tienen el ticket aquí sólo es cuestión de miren esperar ve ahí dice aquí hay mucha gente pero bueno vamos a preguntarle acá al muchacho porque hay una caseta como no sabemos vamos a preguntar así que a ver qué tal si tengo este el siguiente me voy en el otro no voy a llegar acá está este se la de o pero ya está lleno así que vamos a tener que esperar el siguiente bus que dicen que sale cada media hora ya saben se vienen caminando y justo acá donde está miren frente a la torre ven aquí están los ad o no se van a perder y si se pierden pregunten no tengan pena ya presentamos nuestro ticket de la entrada y ya vamos subiendo al bus este es como un bus se podría decir especial no y se queda bueno yo me voy a quedar acá los primeros porque yo creo que no tienen números solo hasta que se llena pero ya voy cómodo tranquilo acá en el ad o miren y hasta que pare no bajamos bueno llegamos a la terminal del ad o donde finaliza miren aquí hay un montón de gente todavía esperando abordarlos me imagino que todos ellos van para el aeropuerto ahora vamos a ver la misión es buscar a dónde pasa el bus de la ruta 1 para podernos ir a la zona hotelera así que vamos a averiguarlo juntos vaya bien ya salimos aquí de la terminal del ad o entonces nomás salen que es allá ahí está la rotonda está frente miren a una soriana ustedes se vienen de este lado y van a encontrar una pasarela que está ahí enfrente solo caminen hacia la pasarela y ahí justamente está el paradero miren no hay donde perderse salgan rodean y se van a tomar el bus ahora lo que no estoy seguro es que si es de este lado o si es del otro lado pero no se preocupen gentes ya vamos a ir a preguntar yo creo que por aquí se salía pues no se salgan por donde yo me salí pero vaya se salen de frente van a ver todos los taxis van a ver taco express van a ver bueno un oxxo también hay enfrente muchísimas cosas más pero está esta pasarela y de ahí es donde se toma bueno entonces saliendo de la terminal del ad o solo pase a un oxxo a comprarme un agua y un gaitre pero no he comido y me dan ganas de comerme un taco lo primero que vamos a hacer cuando llegamos a mi cuantos de agarrar el bus es comernos unos tacos ahí está la salsa miren me pueden poner de todo eso vaya vaya para que vean que no me he movido mucho después de esa parada técnica porque teníamos que refilar la pancita no había almorzado hoy sí ya almorcé aquí justamente aquí es donde vamos a tomar la r1 gentes r1 no se van a ir en la r2 viene la ruta 1 creo que en esta es la que me voy a ir pero voy a preguntar hola estaba para la zona hotelera verdad tipo por el 9 y medio kilómetro 9 y medio paso por ahí el mayan monkey que cuesta el pasaje 12 excelente no porque estamos a menos pero aquí miren es lo que les decía aquí agarramos el bus de la ruta 1 y esto nos va a llevar específicamente a la zona hotelera y vamos a ir pendiente y le voy a ir preguntando a al muchacho pero como les digo sólo salen de la de o se suben a la ruta 1 sólo pasan la calle y esto lo lleva directamente ahí va el bus donde me subí la ruta 1 estoy justamente en la zona hotelera frente a un oxxo miren y aquí está donde yo me voy a hospedar justamente le pregunté y mira pasar por este lugar y mejor si ahí voy a parar enfrente no te preocupes así que hablen con la gente si usted va para un hotel en específico pregunten porque miren todos paran ahí ven es más ahí está la parada de buses así que muchas gracias por acompañarme en este vídeo espero que les haya gustado recuerden de que yo les ando haciendo vídeos por lo menos yo cuando iba a venir acá dije cómo llegar de el aeropuerto hacia la zona hotelera entonces encontré un par de vídeos pero les quería hacer uno para que les vieran todo el recorrido que cuesta y pues todo por lo menos gasté solamente los 105 pesos más 12 estamos hablando de 117 pesos desde el aeropuerto hasta la zona hotelera así que ahí tienen el dato es la forma más económica de venir desde el aeropuerto gracias por acompañarme recuerde siempre estar dejando su like su comentario compartir estos vídeos para que lleguen más personas y nos vemos en la próxima porque esto va a estar buenísimo gente adiós